Y aprovechamos la oportunidad porque estaban haciendo puntos de venta ahí en el Centro del Sanitario, la gente de DEMA, directamente de la ciudad de Rosario. ¿Qué significa punto de venta? El Centro del Sanitario es representante de los productos DEMA y DEMA está recorriendo el país presentando en los locales comerciales este nuevo producto, Duratop, este producto de cañerías de desagüe que las van a ver ustedes, son de color negro y porque simbolizan esta nueva calidad del material. Ahí está, vamos a ver la nota. El día de hoy estamos realizando puntos de venta y a su vez mostrando en general todas las líneas que nosotros fabricamos, Aquasystem, Duratop y Sigas Thermofusión que son las líderes en el mercado y bueno, acercando las novedades que tenemos en los desagües principalmente con Duratop X y tomando contacto con instaladores, consumidores finales, con los profesionales también para mostrarles las bondades de nuestro producto y a su vez acercarles un producto de mayor tecnología, mayor calidad, por ejemplo, no emite humo, no propaga llama, más resistente al impacto y al aplastamiento que son cosas que suceden permanentemente en obra y con una gran virtud. Queremos reemplazar todos los desagües marrones y todos los desagües de la competencia por Duratop X porque es un material que puede ser instalado a la interperie, que el sol no lo va a degradar y además cuidando el bolsillo. Bueno, ahí está habiendo la nota, un empresario constructor, está por hacer una obra, se quiere comunicar con vos, vos lo atendés, vos vas a la obra, vas a su empresa, a su estudio, ¿cómo es tu mecánica? Permanentemente el trabajo es en obra, permanentemente reuniones en estudios, en empresas constructoras, empresas instaladoras y siempre también, por una cuestión de practicidad, una posibilidad es acercarse también a su distribuidor de confianza, en este caso Centro del Sanitario, en donde tienen el contacto directamente conmigo, o comunicarse conmigo a mi celular, 0341-156-384230 y vamos a acordar una reunión en lo inmediato, para estar siempre presentes en las obras más relevantes del país y del exterior también. ¡Gracias!